¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening Con su buen amigo Peter Que en esta ocasión no les traigo nada tan importante De hecho no espero que casi nadie vea este video Pero pues les quería Desear primero que nada Un feliz año nuevo Este 2020 se viene con todo Espero que todos ustedes que quieran conseguir Todos esos caballeros como yo Lo logren conseguir, se vienen varias cosas buenas Esperen este año con el juego, espero que no la sigan cagando GT Arcade hizo Una pequeña metida de pata A favor de una Legión, entonces gracias a esto Más que una legión a un servidor Entonces gracias a esto decidió recompensar Absolutamente todos, ahorita voy a explicar también Esto, muchos de ustedes ya saben de haber Dado cuenta de este regalo extra Entonces lo voy a hablar Un poquito más a fondo a continuación Y este, bueno También explicarles un poco del nuevo cosmos Este, como es que más o menos funciona Y demás, porque algunos luego No leen muy bien y demás, entonces ahorita Lo vamos a ver todo eso En este video Entonces amigos, primero que nada Quiero mencionarles que Muchas gracias a todas las preguntas que me preguntan Que cuál es el siguiente banner La verdad es que hasta ahorita No lo sé Simplemente les puedo dar Una suposición Como yo he visto Cómo funciona más o menos el juego Y cómo lo han estado manejando No solo GT Arcade Sino desde el servidor de China Que es como que lo hacen adelante El día de ayer Cuando subí el video del gatito Les había mencionado Que este, por lo general Como funcionan los banners Es que en el mes Se nos dan dos banners En donde tenemos caballeros repetidos O sea, caballeros que ya hayan salido En algún momento Pueden ser que regrese Chaka con Arayachiki Puede ser que regrese Este, en algún momento Poseidón O que ahorita lo tenemos aquí Puede ser que con el tiempo regrese No creo que en enero Pero regresa Este, puede regresar Sella con Armadura Divina Y así como vayan saliendo Más caballeros Puede ser que regresen En ese tipo de banners Mientras que los otros dos banners En teoría Nos tienen que meter Caballeros nuevos Que todavía no están en global Tomando esto en cuenta También podemos tomar en cuenta Que como ya se había mencionado antes En este mes de enero Van a regresar Y se van a quedar Ya de forma permanente Tanto Shion Como Doko Como Yoga Con Armadura Dorada Que por cierto Si tú lo tienes Y también tienes a Pegaso Este, con Armadura Divina Tienes que usarlo juntos No sabes lo tal que es Ahorita no me he metido mucho A ver como esta sea Pero hace un par de semanas Estaba en el top 20 Ese combo de Sella y Yoga Se usaba bastante Esa combinación Porque es muy buena Si alguien te había dicho Que no funcionaba Si alguien no sabe jugarse en Sella Lo siento Pero funciona muchísimo Solo subele La tercera habilidad a Yoga Y vas a ver Como te va a rendir bastante Pero Muchos creen que Y puede ser que tengan razón Muchos creen que Lo que hagan Es que simplemente Los metan y ya Y que ya estén en el pool Un día Puede ser Pero yo creo que van a aprovechar Justamente Este Las semanas En donde repiten caballeros Para Volverlos a traer Y que ya se queden De forma permanente En los banners Entonces Lo que van a hacer aquí Es muy probablemente Hacer un especial En donde venga Este Yoga otra vez Posiblemente solo Puede ser un banner doble Quien sabe Si vuelvan a subir También la posibilidad De que nos haga Sean O Que Este Insisto Venga solo Y el otro banner Estoy casi seguro Porque les gusta mucho Esto de los banners Temáticos En donde Cuando son dobles Sea con una pareja Que sea emblemática Para el otro caballero Por eso Cuando salió Yoga Dorado Nos pusieron a Sean Porque bueno Todos conocemos La historia de Shoga y Sean En la casa de Libra Para que Hacernos mensos Y este Por ejemplo Aquí le estoy poniendo Unos banners Que han estado En SEA Este En el transcurso Del año pasado En donde por ejemplo El primero se los puse ayer En donde estaban Este Shaka con Arashike E Ike Aunque estén con la armadura divina Pero pues Porque están juntos Pues creo que todos sabemos Lo importante Que es la pelea De las 12 casas De esos dos Para muchos Está en el top 3 De las mejores peleas Que tienen En las 12 casas En mi caso Yo creo que lo pondría En mi top 2 De las mejores peleas Que hay ahí Y este Pues era obvio Que podían estar juntos También Y aquí les pongo Otro ejemplo Esta Que está Canon Y su hermano Que puede ser Saga normal Que ya ha habido Ese tipo De momentos Pero también puede salir Como aquí ustedes están viendo Con Saga Maligno Entonces Este tipo de banners Para que salgan así Yo creo que si Le va a colgar Porque Estoy casi seguro Que cuando nos metan A Saga A Saga Maligno Va a ser Solo Aunque también podría ser Este banner Tal cual como ustedes Lo están viendo aquí Yo creo Que De los dos caballeros nuevos Que nos van a meter En enero Uno La verdad No puedo estar seguro Cuál es Incluso podría Casi atreverme A que nos podrían Jugar una Y ponernos Un este Que se ha repetido Otra vez Este Pero El que si estoy 97% seguro Que debe salir Es Saga Maligno Por eso También usé La imagen de este banner Para que se hagan Una idea De lo que se viene Y yo creo Que nos lo van a meter Antes de que llegue El gatito de febrero Porque el gatito de enero Ya estamos A solo Unos cuantos días Llega el lunes Como ya lo había mencionado Antes Entonces Ahí para los que quieran Ahorrar Pues adelante Porque se viene Durísimo Ese gatito Entonces bueno Ya explicado eso Podemos pasar A lo siguiente Como pueden ver amigos Aquí hay unas cosas Nuevas Que les estoy mostrando Algunas de estas cosas Nuevas Varios de ustedes Ya las conocían Otras Este No se sabía nada Porque incluso No lo habían puesto Hasta donde yo había visto En las redes sociales Del juego Entonces Para aquellos que seguimos Las redes sociales Ya sabíamos Que se venía Fuego de cristal Al juego Este cosmos Es azul Este cosmos Estaba viendo Quien sea Sale los miércoles Pero por lo que leí En la actualización A ver si no Si no lo cambian luego Y se arrepienten Nosotros lo vamos a poder Sacar en altar Los Este Sábados Entonces para que lo tengan En cuenta De que este cosmos Se consigue este día Este cosmos Nos da Fuerza física O sea que para que Nuestros caballeros De golpe físico Hagan todavía más daño Y además le mete De velocidad Se podría decir Que es el colibrí De los caballeros De ataque físico Entonces ya saben Que colibrí Va en casi todos Los caballeros Que usan daño cósmico Pues este es prácticamente El colibrí Para los físicos Si tú tienes A sella Con armadura divina Este cosmos Le va De poquísima madre Porque A diferencia de Devoto Que devoto Solo le estás agregando El crítico Que es bastante bueno No se los voy a negar Aquí le estás dando También muchísimas más Esforza los golpes Lo cual No creo que a nadie Se queje de eso Y puedes buscar Más crítico En los contributos Del cosmos Y además de eso Te mete velocidad De cajón Te mete esos dos Ya de punto Tanto golpe físico Como velocidad Y además te aumenta La resistencia A los estados Para que le cueste Mucho más A los equipos Controlarte Entonces este cosmos Para los caballeros Físicos Y que además Quieres que sean Muchísimo más rápidos Les puede ir muy bien No estoy tan seguro Si por ejemplo A mi lo le vendría bien Sería cosa de hacerle Algunas pruebas Pero al menos Hace ya que Necesita tener una cantidad Estúpida de velocidad Más que además Haga mucho daño Este cosmos Le daba A las mil maravillas En la historia Principal del juego Para aquellos Que les estén jugando Se agregó El capítulo Número 24 Para seguir con La historia De Poseidón Y en caso Esto era una De las cosas Que no sabíamos Vi los videos De otras personas Y también nadie Lo había anunciado Solo pensábamos Que esperábamos Que dentro de poco Se hiciera Pero ahorita Ya es oficial Que ya está aquí Es que por fin Metieron que las primeras Dos compras De vigor del día En vez de que nos cuesten Cristales Ya son gratis Entonces eso Todos los días Se resetea Todos los días Ya lo vamos a poder utilizar Lo que no estoy muy seguro Pero ahorita Lo voy a ver con ustedes Es si cuando llegamos A la primera compra Que ya cuesta cristales Va a costar Como 90 cristales O si cuesta 30 Si cuesta 30 Esto les puede ayudar Muchísimo A mucha gente A avanzar Muchísimo más rápido Con 120 Este De vigor Extra Ya pueden Si se ponen A farmear Este experiencia Por ejemplo En mi caso Me estaría dando Unos 3 millones Extra de experiencia Entonces Yo lo veo Muy bien Si me pongo A farmear También altar Entonces en altar Estos son Pues dos oportunidades Más de Este De hacer ataques Porque como tengo Multiplicadores En el altar Entonces se gasta el doble Y se gasta los 60 De golpe Por eso digo que dos Pero aún así Es mucha más cantidad De daño Que se puede conseguir O que son más objetos Que se pueden conseguir En altar Y yo si voy a empezar A buscar Este del fuego Porque cuando me salga Sella Que ya lo estoy juntando Con pedazos Pues quiero armarlo De golpe Entonces yo posiblemente Me guarde Mi vigor de esta semana Para justamente Es en especial Sobre todo Por los calendarios Tenemos los reembolsos mensuales Aquí se anuncia Que el gato Como ya les había dicho Llega La primera semana Del 6 El día 6 Para que lo tengan en cuenta Que es el lunes Aquí están unos objetos Para comprar Que ahorita los voy a mostrar En la tienda Porque ya los había visto Y también están Unas compras acumuladas De las cuales vamos a ver De aquí de los objetos De la tienda Hay unos que dije Bueno pues este Quizás no sean tan caros Y hay otros que se dije No mames Eso si está carísimo Y ahí si yo no le invertiría Ni un peso Aquí este No sé por qué no lo cargan No sé que vaya a ver aquí Que no me deja verlo En el evento Si a ustedes les sale Y lo quieren dejar aquí En la descripción del video Se agradecería Y pues bueno Este Tenemos los reemplos Regalos Tenemos el regalo Del mantenimiento Tenemos el regalo De como hayas quedado Porque ya se acabó La temporada del duelo galáctico Por eso luego les digo Que consigo una cantidad De diamantes Que se van para atrás Nada más Entre la actualización Y de la semana Que ya los vieron De 200 a 250 En el video Que les había dicho Originalmente Sobre los cristales Les había checaron 200 Ahorita ya son 250 Tenemos la recompensa De la temporada Del duelo galáctico No me fue tan mal Me dan 600 Entonces ahí son 850 Son prácticamente Más lo que consigue El día de hoy Pues 10 invocaciones 11 invocaciones Más Para metérselas A ese gatito Que lo deseo Un buen Y además de eso Se nos están dando Más recompensas Una de esas recompensas Primero está Esta del año nuevo Esta del año nuevo Ya la habían mencionado También en redes sociales Que la iban a regalar Para celebrar Yo creo que también Es una forma De que GT Arcade Nos está pidiendo Disculpas Por lo que pasó En el año Y aquí tenemos Un libro De habilidad Que aunque ahorita Ya se está volviendo Poco a poco más fácil Conseguir estos libros De habilidad Yo sigo sintiendo Que esto es uno De los ítems Aunque ya casi Nada es difícil De conseguir Si tú me preguntaras Hoy por hoy Peter Tú sientes Que hay algún ítem Que digas Híjoles Esto te cuesta Mucho en conseguir Yo diría Que los libros De habilidad Sigue siendo Esa Como que Pestañita Que tienes Que digo Ay bueno Todavía los libros Tienen su nivel De dificultad Entonces Se nos estaba regalando Originalmente uno Pero si ustedes Están viendo aquí Que nos están regalando Dos adicionales O sea Se nos están regalando Estos tres Es porque Metieron la pata Get Arcade Y en un servidor Como les había mencionado Antes Al parecer Un bug Algo que hicieron mal Ellos Les regalaron Justamente Este paquete De dos extra Entonces A ese servidor Le estaban regalando Tres Como saben Que la comunidad De Sensei Está muy unida Que aunque estemos En diferentes servidores Presumimos Y decimos Miren como es Que me regalaron tres Era indudablemente Que esto iba a estallar Y que esta se les iba A venir encima Y que me decían Porque a ellos Se les dio tres Y a nosotros no Entonces los vas a castigar A ellos Que ellos no hicieron Nada malo Entonces ellos mismos Nos dijeron Que después de un debate Que estuvieron haciendo En año nuevo Nos dijeron Chim Ya hicimos esto Con ellos Pues como lo arreglamos Vamos a darle A todos los servidores Otros dos libros Más de Este De habilidad Entonces en total Nos dieron tres Lo cual Es fenomenal Yo con esto Ya tengo Para que cuando me salga Sella Subirlo a 1 4 4 1 Inmediatamente Este Voy a hacer un video De eso al respecto Al paso que va En esto Además de eso También nos dan Las recompensas Por haber celebrado El año nuevo Yo como hice Todo Todo el reloj Que por cierto Este Creo que todavía tengo La imagen Y aquí se las pongo Rápidamente Este Si hacían todo el reloj Al final La La última recompensa Con Afrodita Era Te gastabas 90 diamantes Que te daban 120 de vigor Y te regalaban 10 gemas De invocación Estaba Fenomenal En todo el sentido De la palabra Si a ustedes Les dieron Un poco menos De estas 26 Me quiere decir Oye Peter Es que yo me quedé En virgo Y me dieron No sé 13 O cosas así Por favor Déjamelo aquí Para yo también Estar enterado Si la recompensa Fue pareja Sin importar Hasta donde Llegaste O si Dependiendo Si te quedaste En los primeros Además Te dieron un poquito Más de esto Puede ser Justamente Si acabaste Con el reloj O no Y pues bueno Ahí está Es importante Saberlo Los días De Poseidón Todavía nos dan Aquí nos están Dando todavía 180 de vigor Más 3 O sea Ahora si se Se vieron bien La verdad es que Después de muchas cosas Yo creo que Insisto Tratan como que Recompensar Muchísimas cosas Estos dos Pero 180 de vigor O sea Fenomenal En todos los sentidos Yo no creo que Nadie Absolutamente Nadie Se vaya a quejar De estos Increíbles regalos Que nos están dando Técnicamente Con este de aquí Yo me voy a hacer Ahorita Otro Este Libro de habilidad Y que bueno Porque se necesitaba Como pueden ver Aquí ya tengo 330 Y de aquí Cuando venimos acá Que era la parte Que les decía Ya tiene la palabra De obtener gratis Lo voy a hacer ahorita El segundo También me parece Obtener gratis Lo puedo hacer ahorita Y lamentablemente Esto creo que También pasaba en sea No sé si se terminó Corrigiendo Gente que juegue en sea Y como lo quería decir Pero pues ya no cuesta Entonces no Este 30 La El El primero De los 60 Si no Que se fue a 90 Creo que en China Si estaba en 30 Pero pues bueno Ya es Al menos ya no nos cuesta Para todos los que nos gustaba Usar estos dos primeros Ya me fui a 450 Bien rápido en esto Ahora aquí Como les decía En la tienda Este En la parte de acá Lo podemos ver Este De 3 por 1.99 Divo Es como que El único que medio Me convence La verdad No creo Gastármelo Porque por este mismo Precio Puedo ahorita Este Tirar 10 gemas Y me van a regresar Mis 10 gemas Entonces creo que Este es mil veces mejor Y también tenemos Este precio De 150 Que es casi casi Como conseguirte unos Si ya estás en el nivel Que yo estoy jugando Por ejemplo Las ruinas épicas Para la experiencia Son casi 5 millones De experiencia Lo que puedes conseguir Gracias a esto Entonces son Por 2 dólares 5 millones de experiencia Y ya de ahí en fuera Creo que Si de aquí puedo decir Que hay uno Que si Podría decir Vale la pena para mi Y es porque si Son muy complicados De conseguir Es por 4 dólares Este Los candados Para refinar cosmos Creo que este Y muchos de los Que estén refinando Un mundo cosmos Estarán de acuerdo Conmigo Que es la mejor Compra de todo esto Sin embargo Si tú me quieres Dejar aquí abajo Y decirme Que todas las compras Son un robo Y que ninguna te parece Y que pinches careros Adelante Es tu opinión Y me gustaría saberla Por favor Déjenmelo aquí abajo Si tú crees Si tú crees Si tú crees que algo No vale la pena Yo en lo personal Creo que esta De 3.9 dólares Es la única Que realmente dices Está cabrón Y órale está bien Y quizás Porque ahorita Muchos estamos Desesperados Para subir los templos Y así poder Mejorar el octavo sentido Esta compra Por un dólar Técnicamente Los 60 De las flores Que les van a salir Muchas más flores Para poder así Alcanzar más rápido También no se me hace tan mala Estos dos son para mí Los más aceptables Los demás están en No es totalmente De mi agrado Para serles sinceros Pero insisto Cada quien juega a su manera Este si se me hace un robo La verdad No se me hace nada Justo que Por 15 dólares Ahí si ya se me hace Bastante caro Hay juegos muy buenos Que puedes comprar No solo Steam Sino en Playstation 4 O en la Playstation Store O en el Xbox One Por 15 dólares Que valen más la pena Que esto que están dando Aquí Aquí indiscutiblemente No lo vale Y además Como podemos ver aquí Ya nos regresaron Por fin Este El de las 40 tiradas diarias Que era lo que les decía Si llegan a juntar Como yo Que me voy a ir A cosas así De 900 invocaciones Para cuando realmente Quiera tirar algo O incluso las 1000 Cuando ya quieras tirar Por algo que realmente quieras Pues ahí ya puedes tirar 40 al día Y vas a tener las recompensas De 1 Más 3 Más 5 Son Recuperas O 8 invocaciones Que al final Son otras 40 invocaciones Incluso más Son como 56 invocaciones A largo de toda la semana Para Pues tirar por ese caballero Que quieras Más además La experiencia que se te da Que no está de más Los fragmentos Que no son muchos Si los sumamos Son 2 Son 3 Y para contar Son 3 fragmentos más Pero son 3 fragmentos diarios Entonces también Si son 7 días Son 21 fragmentos Los que podemos conseguir De ese caballero Que quieran A los que ustedes Estén tirando Por las 40 invocaciones Se que deben de quedar A casi nada Si no es que Con suficiente suerte Lo terminan de invocar Al menos que sigan Nerfeando Este GT Arcade Que espero que no lo hagan Pero Este Los fragmentos Entonces se vuelve algo Pues Otra vez que Todos queríamos esto Por esto Se armó prácticamente La revolución Junto con el gato Con lo que pasó En Android Y demás Y ya está Como pueden ver Yo otra vez Llegué a los 3 mil diamantes En un jalón Y yo creo que Solo voy a hacer Una tirada rápida Para que vean Como siempre Que nunca saco Ningún banner Entonces para no romper ¿Qué? Pero si ¿Que qué? No No, no soy yo Ese no soy yo ¿Verdad? Solo me metí aquí Y lo pusieron Ah, sí Sí, sí, sí Ya estaba Como que gritando De felicidad Y no No, no, no Era así como De que si solo le piqué ¿Y qué está pasando aquí? Creo que muchos Estaban como yo Lo voy a dejar No lo voy a editar Para que vean La epic troleada Que me hizo el juego Y también les aviso Amigos Súper rápido Para los que se quedaron Aquí al final Que voy a empezar A hacer streams De los juegos Es 99.99% Seguro que lo voy a hacer Los Este Los sábados Por ahí de las 6 de la tarde El por qué voy a hacer esto Es porque Ese día Lo que yo hago Es ¿Tiré solo uno? Sí, solo tiré Un Quería tirar 10 Entonces ahorita Voy a cambiarle a 10 Está la guerra Y con eso también Puedo hacer muchas cosas Ese día Entonces Para mí Creo que es La mejor opción Es justamente esa Compartirlo en Facebook De todas maneras No se comparte Gracias a Como un poco Que hay acá Entonces es casi Un hecho que va a ser Los sábados Y La primera vez Voy a hacer como que Stream doble O sea que va a ser Tanto En Facebook Como aquí Y después de eso Ya Solo voy a Resubir Si creo que vale Algo la pena De los streams De Facebook Ay Dios Como que se Me esconde Poseidón Entonces A ver Déjenme regresar Porque como que Se me está escondiendo El desgraciado Está acá arriba Y de repente Se me había desaparecido Entonces A ver si ahora sí A poseidón Esto es lo que luego Me caga De cuando lo haces Un poco vivo No me echas ¿Por qué me apareció Ese bug? Maldito bug Trollero Yo estaba casi Y ella estaba gritando ¿Qué? Conseguí un banner Al fin Justamente en vivo Y en directo Pero No Y además No me están dando Nada más que Ah bueno No tenía Justamente Este caballero marino Entonces De los males El menos Ven lo que les decía De cuando tiran Esto solo funciona Hasta donde yo he visto Una vez a la semana Esto es Yo lo único En lo que realmente Le invierto en el juego Es aquí En reinvertir En esta compra Que ahorita tengo 8 horas Lo voy a hacer Fuera del aire Mi compra En donde recupero Mis gemas Por eso es que Hago esta compra Casi siempre O tiro Generalmente los miércoles Porque recupero Mis 10 gemas Entonces es así De bueno Me invierto un poco En el juego No me duele tanto Es un gasto hormiga Y ayudo un poco Al que sigan Los servidores Y demás A mi no me duele Si hay gente Que les moleste Que haga esto Ni modo Muy bien Pues si Para mi Me he troleado Tú eres muy bueno En esto Pero ya Ya me voy Amigos Solo les decía eso Va a ser Streams Los sábados No creo que sea Este primer sábado Yo creo que va a ser El sábado La siguiente semana Lo estaré anunciando También en mis redes sociales Como Twitter Posiblemente Haga No creo que pueda Realmente hacer Un anuncio oficial Oficial en Facebook Porque Facebook Está como que Muy enruente En que digas Ah Estás anunciando En algún video O en tu comunidad Que vas a hacer algo Este De streaming En otra plataforma Y no le gusta mucho Pero por eso es que El primer stream Según yo Si me alcanza la conexión Para que sea simultáneo Tanto aquí En YouTube Como en Facebook Lo más seguro Es que generalmente Sean streams Como de 3 horas Insisto Solo va a ser Los sábados De momento Ya veré Como vaya creciendo Esto y demás Quizás haga otros días Pero por el momento Solo serían los sábados Incluso Si con el tiempo Podría ser que cambie Pero es que Los sábados Hay muchas cosas Que se pueden hacer Está la guerra Por ejemplo Ahorita voy a estar Farmeando este Nuevo cosmos Que está Entonces voy a estar Haciendo eso Voy a estar buscando También En este evento Espero que siga El de JPG Y que no lo hayan quitado Y que sea todos Los fines de semana Entonces también Va a ser ese día Entonces muchas cosas Van a ser justamente En sábados Y a mi me da Tiempo de que A las 9 que termine Me voy a cenar Me voy por mi novia Y bueno La llevo a cenar Obviamente a ella Y de ahí a veces Nos vamos al cine Nos vamos a la casa de ella O a mi casa A ver películas Y demás Entonces creo que Todo es perfecto Para ese día Muchas gracias Otra vez Espero que se la pasen Muy bien Feliz año a todos Y que consigan Todo lo que quieran Creo que las recompensas Estuvieron fenomenales Estuvieron Y yo creo que Se pasaron De Y nos lo merecíamos También por como Nos habían tratado Entonces fueron Recompensas Que nos merecíamos Y muchas gracias A GT Arcade Por este pequeño detalle Creo que Muchos van a decir Que es para Compensarnos De todas las mentiras De pata Que estuvieron haciendo Yo estoy totalmente De acuerdo con ustedes Y pues ya está Yo lo estaré viendo En cualquier otro video Que tenga Desensella en el canal O cualquier otro video Que tenga Listo para ustedes Aquí está mi libro De invocación extra Y estoy muy seguro En que lo voy a utilizar Ya lo verán En próximos videos Entonces que estén bien Y hasta el siguiente video Bye bye